Bienvenidos todos entonces a mi canal este es mi primer vídeo y el vídeo va a tratar sobre steemit entonces muchos se estarán preguntando qué es steemit me voy a meter acá en las direcciones y todos los pasos que utilicé aquí se los voy a dejar en la descripción del vídeo entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a steemit.com steemit como pueden ver ustedes bueno aquí es tipo tipo blog no más adelante en un posterior vídeo les voy a explicar les voy a explicar cómo mirarlo en versión twitter que tiene varias versiones de visualización qué sucede me imagino que todos ustedes se conectan todos los días a facebook o ven el twitter o ven youtube que se yo cualquier tipo de red social instagram qué sucede que está esta red social te paga por por hacer lo mismo que haces en esas redes sociales cómo es esto pues por darle me gusta a los a los posts a las publicaciones por hacer comentarios la gente vota tus comentarios y por esos votos a ti te pagan por hacer post te pagan también según lo que te vote la gente y todo esto lo iré explicando poco a poco no en posteriores vídeos el día de hoy lo que nos acomete es el principio de todo cómo registrarnos en steam dirán que a lo mejor es un vídeo medio tonto no pero tiene su ciencia ya que no el registro no es como en otras páginas en este registro ti la clave te la generan y te dan te dan un password que es un encriptado no que es único de hecho si tú pierdes ese password básicamente pierdes la cuenta entonces tienes que tienes que guardarlo no entonces vamos a comenzar lo primero yo les dejo el enlace abajo y lo primero es ir a sign up lo primero que vamos a poner es el nombre de la cuenta el nombre que queremos tener que se ve que se vea en la cuenta no vea que como te dice bienvenidos a steemit el nombre de tu cuenta es como serás conocido en steemit por ejemplo en facebook tu te llama anthony por ejemplo que es mi caso y en facebook me buscan como anthony aquí es lo mismo aquí pones lo que tú quieras en mi caso yo voy a poner este nombre para hacer un nuevo registro yo ya tengo una cuenta pero voy a registrarme con otra para para mostrarles cómo es el proceso completo no entonces ponemos el nombre lo voy a poner en mayúscula mejor no se puede utilizar mayúscula bueno pues cosas a ver no se puede utilizar mayúsculas en el nombre no vaya a ser que piensen que está malo le damos a continuar ponemos el email de las mayúsculas le damos continuar aquí te pide lo que te dice para cada cuenta de steemit te dan steam power gratis después explicaré lo que es el steam power y te enviarán una verificación para tu número pues de teléfono entonces aquí dice que tu número no será utilizado para ningún otro propósito más que la verificación de la cuenta y potencialmente la recuperación de la cuenta entonces aquí yo por ejemplo vivo en españa entonces pongo mi número de teléfono le doy continuar me dice que ya estoy registrado con este número de teléfono claro vamos a ver voy a probar otro número de teléfono vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ok, le damos continuar. Y ellos te van a enviar un código de confirmación. Ok, lo colocamos aquí en este recuadro. Y lo que te dice, estás a unos pocos pasos de entrar a lo alto de la lista. Verifica tu email y pincha en el link de validación. Después de validar el email, lo que dice aquí es que van a chequear para aprobarte la suscripción a la página. Entonces, esto puede tardar un poquito. En mi caso, no sé cómo será en el resto, pero en mi caso fue prácticamente automático. A lo mejor en 4 o 5 minutos o algo así. No llegó a 10 minutos y ya tenía mi cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al email. Este no es, por cierto. Ok. Ok, entonces aquí tenemos el primer mail Entonces te dice Parece que este es el mail correcto Dice, confirma tu dirección de email en el siguiente enlace Pinchando en el siguiente enlace, le damos aquí Y ya está el email confirmado Entonces se supone que ellos primero tienen que aprobar nuestra aplicación Para suscribirnos a la red social Y nos llegó otro email por aquí Como les había dicho Me dice, grandes noticias, nosotros acabamos de aprobar tu cuenta Ahora tú tienes control exclusivo sobre tu cuenta de Steam Además te damos Steam gratis Steam es una moneda, de hecho es una criptomoneda Para que puedas empezar Entonces dice, en Steam vas a ser recompensado por tu curation Curation es por tus votos Los votos que tú le haces a los posts de las otras personas Y también serás recompensado por el contenido O sea, y esto es de acuerdo a lo que la gente vote Según los votos que haga la gente en tus posts Entonces nos dice que para loggearnos vayamos a este link Vamos al link Y les aparece este password aquí Lo van a copiar Y lo van a pegar en la casilla de abajo Lo pegamos Le damos aquí Y entiendo que Steam no puede recuperar las contraseñas perdidas Y He guardado mi password que fue generado Entonces lo que tenemos que hacer antes de darle a crear cuenta Es copiar este enlace Vamos a abrir un blog de notas Pegamos la contraseña Y lo guardamos Lo guardamos como Pass Steam Y lo voy a guardar en el escritorio Ustedes lo pueden guardar donde quieran Entonces cerramos aquí Y le damos a crear cuenta Yo en mi caso la voy a guardar Entonces fíjense Aquí les vuelve a salir Cuando le das a crear cuenta Le sale su nombre de usuario Y aquí tienen que poner esa contraseña Entonces yo ya la tengo copiada Si ustedes siguen el procedimiento igual que lo estoy haciendo yo También la tendrán copiada Entonces La pegamos Aquí sale para que nos mantenga logueado A mí normalmente yo apago la computadora O el ordenador Y normalmente yo lo vuelvo a encender Y cuando entro a Steam Siempre estoy logueado Así yo apago el ordenador Yo siempre estoy logueado Entonces le damos login Y ya estamos aquí en Steam Y ya estamos aquí en Steam Y permitir notificaciones Ves entonces por ejemplo Esto está en inglés Casi todo Pero nosotros podemos postear en español Etcétera, etcétera Entonces aquí Perdón Aquí hay unas guías Sobre el inicio rápido Para que uno sepa De qué va más o menos cada cosa De todas maneras En un video posterior Yo les estaré explicando Para qué sirve cada cosa Entonces aquí Por ejemplo En Submit a Story Es para postear Para hacer una publicación Entonces aquí le ponemos el título Aquí ponemos lo que queramos escribir Aquí ponemos Para elegir imágenes Podemos elegir imágenes Y ponerlas aquí Luego también les enseñaré Si tienen videos de YouTube Cómo poder poner los videos de YouTube Desde aquí Que les aparezca Una ventana aquí De YouTube Por ejemplo Vamos a buscar Vamos a buscar aquí Uno que yo sé Que siempre tiene videos Que muchos lo conocerán Muchos otros no Pero por ejemplo Este es uno Y ves Él tiene Escribe una breve reseña Y él tiene Su video aquí Uno no tiene nada más Sino que darle aquí Al play Y él se reproduce Lo que les decía Por ejemplo Este post Él lo publicó Hace 23 horas Tiene 146 votos 34 comentarios Y lo han visto 119 personas Este post Por este post A él le van a pagar 35 dólares Hasta ahora Cada vez que Cada vez que Tú posteas Siete días Exactamente Siete días después Te ingresan Lo que hayas acumulado Aquí En cuanto a votos Por ejemplo Aquí una persona Hizo un comentario Y este comentario Lo votaron Otras personas De manera positiva Entonces Solo por comentar Aquí él tiene 1.36 dólares Mira Miremos aquí Tres votos Entonces Te pagan por comentar Te pagan Por darle aquí Por ejemplo Vamos a ver si sube Porque yo tengo Un poquito Steam power Que es lo que El Steam power Lo que hace es que Tu voto valga más Entonces para ver No ves En este momento No subió El porque Ya debo tener Un poquito Un poquito Bajo El Steam power De todas maneras Eso se ve aquí Van aquí A donde se supone Que esto Esto lo pueden cambiar Su fotito de perfil Van a blog No tengo post No tengo seguidores Entonces Vamos a wallet Y aquí Tenemos 0.5 Steam power ¿No? 0.5 Steam power Aquí Son los Steam dollars Que en esta moneda Es lo que te van a pagar Después esto Tú lo puedes convertir En Steam Para tradearlo Como en mercados De moneda Como Bittrex O Coinpayment ¿Qué más hay? Poloniex Es igual Es como si fuera El Bitcoin En ese sentido Puedes tradearlo O puedes hacer Lo que quieras con él ¿No? Cambiarlo por dinero Como tú quieras Entonces aquí En rewards Está Aquí te saldrían La Las recompensas Por Por votar ¿No? Y en author Te saldrían Las recompensas Por los post Que tú has publicado ¿No? Entonces aquí Está el Steam power Que es lo que te aumenta Aquí El valor de tu voto Aquí está Aquí está el Steam Que es la moneda Como tal Y el Steam dólar Que es como unos tokens Que tú los puedes cambiar Por Steam power O por Steam Entonces Eso ha sido todo En este video ¿No? De todas maneras Si intentaré subir un video Todos los días No solamente de Steam Sino también de De otras páginas De otros tipos de 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 O sea De páginas para conseguir dinero ¿No? Por internet Entonces espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse Y denle like Si les ha servido el video Entonces Hasta la próxima